Ya casi rompo las cadenas, ya casi grito que llegó la libertad Siento que mi alma estará llena y mi corazón también en paz Tengo que ser valiente, valiente, la fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte, más fuerte, subir mi voluntad a otro nivel De espíritu rebelde, valiente, para mejorar este presente Y por fin saber lo que se siente Ser libre, ser libre Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la mayoría de la gente se desatuda Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias Live En nuestra plataforma de redes sociales Radio Darío 89.3 Se les saluda Francisco Torres Tapia Hoy es viernes 5 de abril del año 2019 Gracias por acompañarnos y de inmediato les doy la más cordial bienvenida Y la invitación para que interactúe con nosotros en esta emisión informativa en vivo Recuerden siempre dejar un me gusta o un me encanta o un comentario Y también compartir esa transmisión en vivo Las noticias más importantes de este día Viernes 5 de abril Tiene que ver con la excarcelación de un grupo de 50 prisioneros políticos Asimismo con el préstamo de al menos 200 millones de dólares Que ha otorgado el Banco Centroamericano de Integración Económica Al gobierno de Nicaragua Y el comunicado de la Policía Nacional En la que dice que no autoriza la marcha de mañana sábado 6 de abril A la que ha convocado la unidad nacional azul y blanco Mientras tanto iniciemos con lo que aconteció en este día En horas de la mañana el Ministerio de Gobernación Publicó un comunicado en el que anunció la excarcelación de 50 presos políticos Todo el proceso se realizó en horas de la madrugada Y ya en la mañana cada uno de los prisioneros políticos se encontraban en sus hogares A continuación aparece el comunicado del Ministerio de Gobernación Que dice lo siguiente El Ministerio de Gobernación de la República de Nicaragua Da a conocer a las familias nicaragüenses y de otras nacionalidades Que a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional El día de hoy ha dado cumplimiento A 50 órdenes a favor de personas que se encontraban detenidas Por haber cometido delitos en contra de la seguridad común y la tranquilidad pública Estas personas han recibido el beneficio legal de convivencia familiar U otras medidas cautelares Y tras haber sido liberado o excarcelado este grupo de 50 prisioneros políticos El equipo de prensa se dio a la tarea de ubicar a cada una de las personas Que fueron liberadas durante la madrugada de este día en la Ciudad de León Veamos el siguiente reporte que ha preparado nuestra colega Yaneta Rodríguez Cuatro presos políticos de León fueron liberados hoy En la condición de convivencia familiar Los jóvenes eran acusados de terrorismo por el gobierno de turno Primeramente yo me siento alegre por estar con mi familia Porque me estaban acusando de algo que no había hecho Pero gracias a Dios ya estoy con mi familia Iba a marchas cívicas, todas las que podía ir porque también trabajaba Y pues a esta, aquí me vinieron a traerme, me llevaron sin ninguna orden Me dicen que estoy involucrado con Amaya, con Sergio y con otras personas Y me dicen que estoy acusado por terrorismo, lesiones leves, lesiones graves Los liberados cuentan a este medio de comunicación Que seguirán en la lucha, no olvidando los momentos tristes que vivieron Dentro del sistema penitenciario La Modelo Lo que me hicieron físicamente y emocionalmente Esto no se paga con libertad La libertad es lo más importante de un ser humano Pero lo que me hicieron a mí, marcándome en mi cara Lesiones en mi cuerpo Eso no se para con cualquiera ¿Qué tipo de lesiones? Lesiones en mi cara, herida en la frente Corte con chacha Con tenaza me agarraba mis partes íntimas Walter José Mercado Pereira Franklin Javier Morales García Giovanni Ramón Zapata Y Miguel Ángel Guerrero López Son los cuatro jóvenes que fueron llevados por autoridades del Ministerio de Gobernación Esta madrugada a la ciudad de León Quienes ahora están con sus familiares Hasta el momento En León han sido liberados Diecisiete presos políticos Darío Noticias De otra parte también hemos conversado a fondo con cada uno De los presos políticos que fueron liberados en la ciudad de León Conversamos con el joven Giovanni Zapata Escuchemos a mayor profundidad Su testimonio en este largo tiempo en el sistema penitenciario La primera sensación fue que lo querían golpear Porque varias veces lo han intentado Pero cuando dijeron que era para libertad Cada quien se puso relajado ¿Ustedes esperaban que este día llegara? Sí, claro que sí Porque todo el momento Se comunicaba que del 3 de abril Era la primera salida Pero nadie esperaba ese día Que hoy Que teníamos que salir Giovanni, contanos A estos medios de comunicación ¿Cómo está tu moral? ¿Vas a seguir siempre en la lucha? ¿Qué sigue después de esto? 100% en la lucha Porque lo que me hicieron físicamente Y emocionalmente Esto no No se paga con libertad La libertad es lo más importante De un ser humano Pero lo que me hicieron a mí Marcándome mi cara Lesiones en mi cuerpo Eso no se para con cualquiera ¿Qué tipo de lesiones? Lesiones en mi cara Herida en la frente Cortes con chacha Con tenaza Me agarraban Mis partes íntimas Y todos Me humillaron moralmente Me golpearon Me amenazaron de muerte Que me iban a desaparecer Me tuvieron aquí en León Tres meses Y veinticinco días Que dicen que me iban a desaparecer Porque no había derecho aquí Que éramos traidores Que todo esto Y que Y que realmente Me iban a matar Eso me amenazaron De muerte ¿Eso es marcado por eso? Sí ¿Eso te motiva a seguir en la lucha? Claro que sí Y siempre lo hacía Que mi vida esté en río Como ellos me dijeron Que si yo no paraba En mi vida Podía amanecer muerto Fue tirado como un perro Como ellos mismos Me dijeron ¿Te dijeron que iba Como condición De convivencia familiar? Claro que sí Eso lo dijeron a mi mamá Pero hasta ese Esa es la única palabra Que dijeron Ya más No No sé ¿Te trajeron a qué hora Aquí a tu casa? A las 6.40 de la mañana Me trajeron a mi casa ¿Para necesitar Oye Palabras que tenés que decir Palabras que sigamos en la lucha Lo que quieren seguir Porque Si lo que fuimos golpeados Los desaparecidos Hasta los muertos Que no quede impune Que no quede impune Porque somos seres humanos No somos unos animales Que se mata Y se tira ¿Cómo? Que así como me golpearon A mi avario A varios Golpearon Y desaparecidos Que le digo a toda la gente Que miren esto Que sigan en la lucha Que no tengan miedo Porque el pueblo unido Nunca más será vencido Guerrero López Es otro de los cuatro jóvenes De la ciudad de León Que fue excarcelado La madrugada De este viernes 5 de abril Conversamos con él Y esto fue Lo que dijo A nuestro equipo de prensa Miguel Contanos A este medio de comunicación ¿Cómo te sentís Después De ser liberado El día de hoy Cuando se te acusaba Por algo que no era? Bueno Primeramente Yo me siento alegre Por estar con mi familia Porque Me estaban acusando De algo que no había hecho Pero Gracias a Dios Ya estoy con mi familia Y ahora sí Voy a valorar Todo lo que tengo Miguel ¿Cuánto fue el día Que te agarraron El día que te capturaron Ilegalmente? ¿Cuánto tiempo Pasaste en la cárcel? Bueno Me capturaron El 12 de noviembre Me capturaron Y tuve preso Cinco meses Contanos Algunos episodios Que nunca se van a borrar Tu mente Que pasaste ahí En ese sistema penitenciario Algo Espantoso Pero Bueno En el penal De Tipitapa Tenía a veces sueños Que Llegaron Esas cadenas Siempre Ese conteo Y a veces Y a veces los golpes Que nos pegaban Los guardias Cuando los guardias No nos levantaban No nos levantaban Del camarote Nos agarraban Nos sacaban para afuera Y nos iban a pegar Para afuera ¿Qué es lo que sigue después? ¿Cómo está tu moral? ¿Vas a seguir siempre En la lucha? Sí Sí Voy a seguir siempre En la lucha Por algo justo Que sea Porque si Luché Por algo bueno Voy a seguir luchando Franklin Javier Morales García También Es otro De los cuatro jóvenes Queremos decirle Que esta edición De Noticias Live Queremos dedicarla A haber conversado Con los presos políticos Que fueron excarcelados El día de hoy Escuchemos también El testimonio De Franklin ¿Cuál fue El delito Que La policía Ortega Te acusaba ¿Vos? Cuando a mí me detienen El primero de noviembre A mí me acusan Me dice el oficial Que me detienen Por Que tengo una orden De captura Por golpear A una persona Fue todo No me dicen más Me trasladan Hacia las rejas De La policía Central de León Allí pasé Solo un día El sábado A mí me trasladan Al Chipote Donde Me dicen Que Estoy involucrado Con Amaya Con Sergio Y con otras personas Y me dicen Que estoy acusado Por terrorismo Lesiones leves Lesiones graves Octaculación A la vía pública Además de eso Secuestro Y Que asaltaba En las calles Y todo eso ¿Cuánto tiempo Estuviste allí en Amogelo? Tuve Cinco meses Y tres días ¿Cómo está tu moral? Muy alta Muy alta Está Muy alta No Esto no quiere decir Que nos vamos a rendir Vamos Para adelante Vamos a seguir adelante Y vamos a seguir luchando Mi moral está súper alta ¿Cómo podés describir estos días que tuviste? ¿Parece? Horrible Horrible Totalmente horrible Terrible Saber que muchas veces Nos reprimían por cantar el himno nacional Nos golpeaban Nos lastimaban Nos humillaban Nos Muchas veces Ahorita en los últimos días Que estuvimos sin agua Sin luz Sin comida Se ponían a hacer Carne asadas Enfrente de nosotros Tiraban el agua Como Que hubiera bastante Y nosotros sufriendo Con los labios resecos Fue de lo peor Pasar También el 19 de febrero Cuando nos golpearon a todos Y Y fue terrible Ver también Que nos llevaban a un médico Y pasábamos semanas Días enfermos Era de lo peor ¿Con cuántos compañeros saliste El día de hoy? ¿Cuántos quedan? Contanos ¿Quiénes se quedan todavía dentro? Bueno De aquí de León León Veníamos seis Dos de Nagarote Y cuatro de aquí de León Pero la cantidad Más o menos Que mirábamos en el salón Era casi de 50 55 Chavalos Y tres muchachas Que eran de Masaya Allá todavía quedaban Varios chavalos como Chester Navarrete Freddy Nava Hansel Marlon Entre otros chavalos que son De Managua De Estelí De Chinandega Y bueno De parte de Chinandega Venía Hamilton Snyder Jesús Que eran compañeros que estaban En la misma celda donde yo estaba Y compartíamos ¿Qué le dijeron cuando Fueron Cuando le trajeron a casa? ¿Le dieron un papel Que régimen Encarcelario Régimen Con Vigencia Familiar? ¿Qué le dijeron? Bueno Cuando vine Hicieron firmar a mi familia Y le dijeron Que yo quedaba con la Convivencia familiar Eso fue lo que me dijeron No me dieron ningún papel Solo hicieron firmar a mi familia También tenemos el testimonio De Walter José Mercados Pereira Escuchemos Pues me siento Dichoso porque Era una farsa Me explico Y todo ese sufrimiento Que se vive adentro Y con ansia Que deberá Los otros que sobran Salir ¿De qué se te acusaba Walter? De robo agravado Y otra acción a la vida pública ¿Cuánto tiempo Estuviste detenido? Me faltaban 3 días Para 5 meses ¿Cómo está tu moral? Contanos ¿Qué viene después de esto? ¿Vas a seguir en la lucha? Sí Sin miedo a nada Porque ya hay Para tener Una Nicaragua libre Ya Y seguir en la lucha Para que mis compañeros De celda Salgan Y sean libres De todo No hay ningún reo político Me explico Es que vino los momentos Terribles Que viviste En ese sistema penitenciario En la cárcel Por ejemplo Actualmente Que no había luz Me explico Entonces Dormíamos sin luz Los zancudos Cosas así Le decíamos Que no pusieran la luz Nos dijeron que no Que cosas así Y pues Muchas cosas Y Fue terrible Para mí Nunca he vivido eso Digo Fue mi primera vez Que caí preso Y entonces Por eso fue que Me sentía muy mal ¿Dónde te capturaron? Aquí ¿En tu casa? Sí, aquí Aquí mismo En esta casa ¿Tú participaste en el marcha? Sí ¿Contáje? Pues iba a marchas Cívicas Todas las que podía ir Porque también trabajaba Y pues Ahí está Aquí me vinieron a traerme Me llevaron sin ninguna orden Incluso mi muerto Sigue presa ¿Se te acusó de qué? De que vinieron Me dijo que yo era Ladrón Que había robado Nos tranques Que me mantenía Nos tranques Octaculizando Las pasadas Cosas así Los presos políticos También llegó A familias De Chichigalpa Y Chinandega Para esto Tenemos el reporte Que nos ha preparado Desde ese departamento Katia Reyes Darío Noticias Buena Nadie sabía O qué onda Nadie sabía Que hoy tenían a dejar Entre las 7 Y las 8 De la mañana De este viernes Fueron recibidos En sus hogares Tres presos políticos Originarios Del departamento De Chinandega Se trata de Gerson Snyder Suazo Terencio de Jesús Bautista Rivera Y Hamilton Javier Sánchez Gerson Snyder Suazo Tiene 24 años Sus estudios De psicología Clínica Fueron truncados Tras su secuestro Hace 5 meses Esta madrugada Lo despertaron A las 3 de la mañana Para retornarlo A su hogar En el municipio De Chichigalpa Decimos todos los días Mañana nos vamos Mañana nos vamos Y pues En una de esas mañanas Fue afortunadamente hoy Estoy tratando De asimilar la realidad Y si esto es real Pues me siento muy feliz De estar de vuelta Con mi familia Lo más difícil Es la tortura psicológica La tortura Física Porque no Hubo un tiempo En que nos dejaron Como 7 días Sin comer 7 días Sin beber agua Y sin luz Y este Los oficiales Ahí Se ponían a comer Enfrente de nosotros Se ponían a asar carne Con una parrilla El chinandegano Terencio De Jesús Bautista De 33 años También fue liberado Terencio Está marcado De muchas maneras Con la grave crisis Que enfrenta el país Durante las protestas Murió su sobrino Marco Antonio Díaz Además En su cuerpo Están las cicatrices De un proyectil Que impactó En su humanidad Me llevaron Del comisionado Que es de aquí De Chinandella Entonces Él me preguntaba Dónde estaban las armas Y yo como no le contesté Nada Que yo no sé nada Entonces me dijo Así Me dijo la mala palabra Mandame este Así malas palabras Al chipote Bueno Parece que Dios Está todo En presente Y le doy gracias a él Que estoy aquí Y gracias a que estoy vivo Los liberados Consideran que aún Están en riesgo Pues temen Que los hagan Volver a la cárcel Esta vez Imputando Delitos comunes Y también se rumora El temor De que Ortega Esté liberándonos Y que No haya Alguna causa Que es muy fácil Para ellos Hacerlo Alguna causa Para meternos de nuevo Y procesarnos Nuevamente Ahorita yo quiero trabajar Y me gustaría Que me dejaran Trabajar Pues en paz En todo Y sí Le agradezco A todos A Dios Y a mi familia Y a la gente Que me ha apoyado Un poco aquí La presa política Kenia Gutiérrez Originaria del municipio El Viejo Aún está en la cárcel La Esperanza Ella se ha rehusado A salir Hasta que el último Preso político No se ha liberado Darío Noticias 50 presos políticos Fueron excarcelados Hoy Viernes 5 de abril Pero otro Centenara Continúa Aún Apresados Dentro de los Sistemas Penitenciarios Tanto En la modelo En Tipitapa Como La Esperanza El centro Para mujeres Otro centenar Que aún está Dentro Y dentro De ellos Está el caso Particular De la periodista Lucía Pineda Obau Del canal 100% Noticias Hago mención De ella Porque hoy La Comisión Permanente De Derechos Humanos Se anunció Que continúa El acoso En contra De Lucía Pineda Obau Dentro Del sistema Penitenciario La Esperanza Darío Noticias La Comisión Permanente De Derechos Humanos Quiere hacer Del conocimiento Público Que en el caso De la periodista Lucía Pineda Obau Se han generado Una serie De situaciones Que preocupan De manera notable A la familia Y esto es que ya Desde un tiempo Atrás Habíamos nosotros Denunciado Sobre las situaciones Un poquito Limitativas Que tiene ella Dentro del centro penal De Mujeres La Esperanza Donde ya hemos hablado De que ella estaba Prácticamente aislada Esas circunstancias Se están manteniendo Ella está aislada Dentro de un rato Y un perímetro De aproximadamente Entre 20 y 30 metros De las otras covachas Donde las personas Privadas de libertad Pues están en colectivo En grupos pequeños Además de eso Hay una situación Manifiesta De acoso Porque en todo momento Ella está siendo grabada Y se suma a esto El hecho mismo Que al momento De la visita Estén entre 6 Y 8 personas Del mismo centro penitenciario Que al momento De ser entrevistadas Están ahí de cerca Sin darle La oportunidad A que de manera privada Se pueda entrevistar Con sus familiares De igual manera Ha preocupado Que en ocasiones pasadas Estamos hablando El día 18 de marzo Se había establecido Lo que era La audiencia inicial Y en esa ocasión Tuvimos la oportunidad De encontrarnos Con el dictamen Médico legal En este dictamen Médico legal Practicado Por Fergie Hube de Aobando Prácticamente Se decía Que las condiciones De Lucía Pineda Estaban muy buenas Incluso no se hablaba De algún tipo De examen complementario Lo que no era coherente Con algunas situaciones Que ya se hayan expuesto Acerca a la salud de Lucía Entre ellas Una infección urinaria Y que se hayan hecho Alguna serie de pruebas En este caso Se habla de un oro cultivo O varios de oro cultivo Y sin embargo Pues de eso No se menciona nada En el dictamen Aparte de eso Hubo una situación Que al momento En que a ella Se le practica La evaluación No es que la llevan Al Instituto de Medicina Legal Con equipos especializados Sino que la Médico forense Que incluso No es una especialista Dentro del ramo Es una pediatra Llega al sistema penitenciario Y comienza a hacer la evaluación Pero previo a ello Se le pide A Lucía Pineda Firmar un consentimiento El problema No es tanto El haber autorizado El consentimiento El problema es Que Lucía Pineda No se entera Que el tipo de documento Es el que ha firmado Porque en ese momento Ella refiere A sus familiares Que estaba con mareo Y que estaba desorientada Y que la doctora Le pidió firmar Y marcar su huella digital En el documento Ella teme Y así Lo dejó Espresado Que No vaya a ser Que se vaya a validar Algún tipo de declaración Falso en contra De Miguel Mora O alguna confesión De culpabilidad Darío Noticias Y en una rueda De prensa La asociación Madres de Abril Que involucra A las progenitoras De todas las víctimas Mortales De la represión estatal Que estalló El pasado mes de abril Del año Dos mil dieciocho En esta conferencia De prensa Dieron a conocer O dijeron Que no permitirán Ninguna amnistía Para los asesinos De sus hijos En cualquier mesa De negociación Que se establezca En nuestro país Darío Noticias En donde nosotros Como víctimas Como las mayores Afectadas De este gobierno Venimos a Alzar la voz De nuestros hijos Ya que ellos Callaron a nuestros hijos Nosotros no vamos A permitir Que ellos quieran Ahora Decir que van a hacer Justicia Ellos mismos Cuando ellos mismos Fueron los que Causaron Y fueron los responsables De la muerte De nuestros hijos Yo soy la madre De Javier Munguía Mendoza Desaparecido El 8 de mayo Y aparecido En la medicina legal El 18 de mayo No estoy aceptando Que el gobierno Ponga ahora A su gente Que ellos mismos Fueron los que Asesinaron a nuestros hijos Y no solo uno Porque ellos no reconocen Ellos no están aceptando La mayoría De nuestros hijos Entonces nosotros Somos las voces De nuestros hijos Que ellos Quisieron callar Ahora nosotros Estamos aquí Gritando Justicia Por nuestros hijos Y la verdadera justicia Que exigimos Que las diferentes instituciones Extranjeras Vengan realmente A verificar Lo que realmente Está pasando Somos la voz De nuestros hijos Directamente Y en todo caso En toda negociación Cualquier Que Que se vaya a firmar Cualquier acuerdo Que se vaya a firmar Tiene que estar Consolidado Por nosotras Si no evaluamos Ninguna Ninguno De los De los temas Que ellos Quieren A concretar Si no Estamos Nosotros presentes No podemos Estar A favor De ellos No podemos Apoyarlos En cuestiones En el tema De justicia Yo creo Que más Que nosotras No puede Hablar Nadie ¿Consideran Que alguien De ustedes Deben estar En esta negociación? Claro Es que nosotros Somos Nosotras Somos Las víctimas Directas No necesitamos Intermediarios Porque la del dolor Y el luto Somos nosotras Nadie va a sentir Más Que nosotras Que parimos Esos chavalos Darío Noticias Y por último Al menos 16 mil 500 manzanas Se verían Afectadas En este ciclo De producción Debido a la falta De financiamiento Que existe En el país Producto De la crisis Económica Que atraviesa Nicaragua Esto lo ha dicho El secretario Ejecutivo De la Asociación De Agricultores De León El señor Danilo Cortés Veamos Darío Noticias Efectivamente Hay preocupación En el sector Ante El inminente Cierre O ante La inminente Crisis Que se nos Avecina Con el próximo Ciclo Agrícola Ya que No Tenemos Ninguna Señal De financiamiento Para el sector Productivo Y esto Está causando Preocupación En todos Los productores Hemos consultado A diferentes Bancos Y financieras Sobre Las Habilitaciones Para los Productores Y ninguno Tiene Mensaje Claro De financiar El próximo Agrícola El próximo Ciclo Estamos Hablando De caña Café Sorgo Y maní Que es el caso Que nos Ocupa En este Momento Donde Vemos En peligro En el caso De León Las 15.650 Manzanas Que fueron Financiadas El año Pasado Y no Tenemos Ninguna Señal Ahorita De esto Si no Tenemos Ciclo Agrícola Como Estamos Viendo Vamos A tener Graves Consecuencias Tanto En el Campo Como En la Industria Que Acopia Estos Productos Donde Trabajan Cientos De personas Y Se verían Obligadas A ir Al Desempleo Nosotros Hacemos Un llamado A quien Corresponda Ante Esta Crisis Porque Se nos Aproxima El mes De mayo Y no Tenemos Todavía Señales Los cultivos No Esperan Las plantas No Esperan Si no Tenemos Políticas Claras De financiamiento O Políticas Claras De cómo Vamos A producir Pues Estamos Ante Un Inminente Cierre De ciclo Agrícola En el Año 2019 Y cuyas Consecuencias Nadie Las puede Medir En este Momento Además También Estamos Afectados Otro Factor Que nos Ayuda Afectar O A Incrementar El Problema Es La Grave Consecuencia De Las Reformas Tanto Al INSS Que Aumentó Los Costos De Mantenimiento De Personal Y La Reforma Tributaria Que Está Afectando En Un 18% Más En Los Fertilizantes Y De Un 28% A Un 30% Más En El Resto De Agroquímicos Insecticidas Y Hermicidas Fungicidas Foliares Etcétera Y Lo Mismo Un 15% Para La Varia De Servicios Todo Lo Que Es Alquiler De Maquinaria Procesamiento De Maquinaria Procesamiento De Productos Transportes Beneficiados Etcétera Darío Noticias Y Para Antes De Despedirnos Quiero Leerles Breveamente Una Nota Que Ha Emitido Hoy La Policía Nacional En La Que Ha Desautorizado O Ha Negado El Permiso Para La Marcha A La Que Había Convocado La Unidad Nacional Azul Y Blanco Para Mañana Sábado 6 De Abril A Partir De Las 12 De La Tarde De Acuerdo Al Comunicado De La Policía Que Lo Voy A Leer Brevemente Dice El Día Jueves 4 De Abril Del Año 2019 La Policía Nacional La Recibió Escrito De Personas Que Dicen Actuar En Representación De La Unidad Nacional Azul Y Blanco Comunicando Que Han Decidido Realizar Movilización Pública El Día Sábado 6 De Abril Del Año 2019 Considerando 1 Dice El Comunicado La Constitución Política De Nicaragua Establece En El Artículo 54 Literalmente Que Se Reconoce El Derecho De Concentración Manifestación Y Movilización Pública Con La Ley Y La Paz La Continuación Dice La Policía En Este Caso Tiene Por Misión Constitucional Proteger La Vida La Integridad Y La Seguridad De Las Personas Y Sus Bienes Por Tanto De Acuerdo A Este Comunicado Dice La Autodenominada Unidad Nacional Azul Y Blanco Carece De Personalidad Jurídica Y No Puede Adquirir Derechos Ni Contraer Obligaciones En Consecuencia No Tiene Legitimidad Para Realizar Concentraciones Manifestaciones O Movilizaciones Públicas Y Por Último En El Punto Número Cinco Dice La Autodenominada Unidad Nacional Azul Y Blanco Estuvo Involucrada En Las Graves Alteraciones Al Orden Público Ocurridas Supuestamente Los Últimos Tres Fines De Semana Ese Es El Comunicado Que Dio A Conocer La Policía Negando Todo Permiso A La Unidad Nacional Azul Y Blanco Para Marchar El Día De Mañana Sábado 6 Abril Y También De Último Momento Hemos Conocido Que El Banco Centroamericano De Integración Económica Ha Otorgado Un Préstamo Al Gobierno De Daniel Ortega De 200 Millones De Dólares El Crédito Llega En Momentos Que Daniel Ortega Es Señalado Por La Comunidad Internacional De En El País Y Este Préstamo Sin duda Alguna Viene Como Un Salvavidas Para El Gobierno De Daniel Ortega Eso Es Lo Que Tenemos Que Informar Hasta Esta Hora En Noticias Live Gracias Por Habernos Acompañado En Esta Edición De Hoy Viernes 5 De Abril Los Esperamos El Próximo Lunes Siempre A La Misma Hora Me Despido Mi Nombre es Francisco Torres Tapia Tengan Todos Una Excelente Noche Y Un Excelente Fin De Semana Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La Manera Más Eficiente De Informarte 89.3 Calidad Que Se Escucha Darío Noticias ¿Verdad? 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 ¿Verdad?